Muy bien, 2 a 0 el partido, 65 minutos de juego. El regalo de David tenía 5 y hasta 6 jugadores en posiciones defensivas. Sin embargo, un buen pase por la banda derecha del Zahar para el Rabat que va a estar al fondo. Tira el centro, una de las jugadas más viejas en el fútbol. De centro al corazón del área y desconcentración de la defensa, gol de braza. Esta mañana amanecemos con la noticia confirmada desde Andalucía. Tras la dolorosa derrota en la ciudad de Valencia ante el Levante y encadenar 10 partidos oficiales. Sin conocer la victoria, sí, increíble. En Sevilla ha destituido a Vincenzo Montera como entrenador del primer equipo. Este Nicoletiano, recordemos, llegó un diciembre para reemplazar al Toto Berizzo. La idea era enderezar el barco para conseguir objetivos importantes en el año 2018, pero los resultados nos acompañaron. Y a partir de este momento es el tercer entrenador del Sevilla de la temporada porque se viene Caparrós. Para cerrar la liga y para ver qué se puede hacer ante la temporada que viene. Momento para hacer una pausa. Volvemos enseguida a las declaraciones en exclusiva para los micrófonos de MinSports. Habló para Jamie Stone, tiene Edith Ciudad, el técnico del Real Madrid. Y además la victoria del Villareal con un imperial vaca. El colombiano ha marcado un hat-trick en menos de 40 minutos. Pausa y volvemos. ¿Por qué? Ah, pues ya está, como siempre, como un campo corto. Un batazo de Rolly por segunda base. El tiro es la primera. Ahí está el tercer out. El daño está hecho. Después de David Peralta a colectar ese cuadrangular, el marcador ganando los matchs. Dos carreras a una. No te trató de colocar la tepilla, lista. El bondeo, pero no le pega bien a la pelota este escudo que tiene muy buena técnica. Él se suba bien al frente, creo que le pudo haber pegado mejor. Sí, 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 bueno, el gran parte de su carrera la hizo como volante, pero más ofensivo. Ahora juega tanto en selección, lo vimos a principio del año, la Bosnia que enfrentó a Estados Unidos y a México. Claro, él siendo el hombre de más experiencia, el técnico lo ubicó. Don Sinecki lo ubicó como volante de recuperación, volante central, como juega también aquí en el junio. Ah, qué recepción, eh. Qué recepción de Mollins. Ya después intenta el individual y se entrega, pero qué, sí, qué jugar. Más destacados en la segunda mitad de la temporada del Villarreal. Vamos ahora con esta acción. Al minuto 34 llegaría el empate. El gol de peón es esto. Ahí estaba Sergio Asenco, que se lamentaba. Después del empate, ahí estaba la jugada, el recorte, el disparo, se pone entre las piernas y no atrapa ese balón Sergio Asenco. Pero aparecería de nuevo Baca, nada, a los tres minutos para marcar el 2-1. La celebración de Carlitos Baca del colombiano. Ahí estaba el jugador que lleva cuatro partidos consecutivos marcando. Están en un estado de coma sensación, pero ¿no? Muchos aficionados en Sevilla se están recordando de Carlos Baca en este momento porque el director deportivo que va a ser destituido, Arias lo descartó por bien. Así, tal cual. Bueno, el tercero de Carlos Baca, a tres, en apenas 38 minutos. El pase de nuevo de Dani Raga, como decíamos, un fire, el colombiano. Y nos vamos ya al descuento. Aquí llegaría ya la sentencia. El cuarto, el gol de Samu Castellepo. El pase de Paulo Fernández. Y un Villarreal que suma tres puntos más en la pelea por esa quinta plaza pensando en Europa.